Vamos a empezar con casinos y bingos Teatros y boliches bailables Teatros entendimos con Marcelo Vereo que una butaca vacía entre cada espectador Imposible o malestar Imposible es la afortunada Sí, imposible Ayer fue Lolo perdón si te escracho y no debía fue a San Martín y me decía que había 50 personas Es la casa cuberta la chiquita, ¿no? En la sala de la casa cuberta Acá me manda Luis Seco El índice JP Morgan de Argentina 3.123 el riesgo país Una baja en los bonos de casi el 5% ¿Qué más? Todo el mundo claro Coincidís conmigo que ayer cambió el mundo Sí Con Trump diciendo Se cierran los No solo la pandemia de la mañana Que parece que fue hace una semana Fue ayer en la mañana que el OVM se lo dijo Trump cerrando los Estados Unidos Y me parece que la Argentina Con el presidente como ministro de salud Definitivamente es Alberto Fernández El ministro de salud Diciendo todo lo que dijo Código penal para los que viven en la cuarentena Decreto que se ve en el día de hoy Y ahora que estamos viendo la capital Sí, agrego a lo que decís Sobre actuación de Trump Porque al principio ningunió el tema Bolsonaro Hoy supongo yo que será el día de Bolsonaro Y de Boris Johnson Que son Boris Johnson, Trump y Bolsonaro Son muy parecidos En su materia de hacer marketing político Sobreactúan, gritan Dicen de todo Van y vienen Escriben 20 tweets en un minuto Hoy es el día de Boris Johnson y Bolsonaro Que están calmos Bolsonaro no tiene que sobreactuar Si sobreactuó Trump viene él ahora ¿Circuló? ¿Se pudo confirmar la versión sobre el...? El vocero sí Pero digo sobre el propio Bolsonaro Era lo que estaba anoche La versión de que como el vocero dio positivo ¿Qué pasa con Bolsonaro? La política norteamericana tiene un problema adicional Es gerontocrática Todos tienen arriba de los 70 y tantos años O sea que un caso de coronavirus En la cúpula del poder norteamericano Pero Fabián, perdóname ¿Por qué decís que sobreactuó Trump? Porque al principio ningunió el tema Al principio ningunió el tema Tal vez lo subestimó Y después se dio cuenta Que fue pasando no solamente en Estados Unidos Que no habían tomado dimensión Exacta de lo que estaba pasando Y reaccionó digamos Acorde a las medidas que había que tomarse Pero esto no Yo no veo que esté No, lo hizo anoche Podía haber hecho lo mismo Sin el megadiscurso que hizo El megadiscurso cayó mal Cayó horrible Los mercados se derrumbaron A los dos minutos que terminó el discurso Se derrumbaron Porque creo que esperaban algo más sólido Parece que el paquete de ayuda que anunció 200 mil millones de dólares Es poco Ese es Casani Ayer Máximo Tenero decía exactamente eso Que es poco A mí me parece Para ellos es poco Y además había tenido un conflicto ¿Te acordás el día anterior ahí? Que cuando un periodista le pregunta en la sala Si él se había hecho el test de coronavirus Se ofende y se va a la conferencia de prensa Trampes 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 ¿Cuál es lo que le cuesta? Yo estuve un mes y pico en los Estados Unidos Mirá los canales de noticias El tipo te hace los programas solo No, el tipo te produce los programas Es un genio No, pero tampoco tenés que hacerte esto Como Uno me pone a defender a Trump Deféndelo No Pero tampoco se tiene que hacer el test de coronavirus Si no tenés ningún tipo de... No, no, no El tema es así Él había estado en una reunión Donde había alguien Me acuerdo En un senador republicano que había positivo Pero no te mandan a hacer test de coronavirus Eso está claro Si vos tuviste contacto con alguien Que pudo haber tenido No, supuestamente eso es asintomático Autocuartalamiento No le encontramos el término Tu comentario es atinado Pero Puntos suspensivos Los norteamericanos tienen una especial psicosis Con la salud del presidente Viste que en la campaña Es el único país del mundo Que obliga a mostrar Tu historia médica Bueno, acuérdense cuando se desmaya Hillary Clinton Oh, fue tremendo Tremendo Para ellos es Entonces, lo que deben querer Que el presidente se haga el test Y que salga negativo Entonces Capitán América Está recuperado Y va a luchar contra los malos ¿Cómo te pega vos personalmente Todo este tema? Yo creo No, yo creo que Me da cosa Y cada vez que lo hago lo digo Viste que Viste que uno Hay temas que No sé si antes de las redes sociales Lo hacíamos Como que le da un prólogo de Hago esto por esto ¿Viste que lo explicamos al micrófono? Sí Pero no, pero en serio Yo creo que la catástrofe económica No tomamos dimensiones No, no te estoy preguntando esto No, no, pero que eso ¿Tenés miedo de contraer la enfermedad? No No ¿Con los chicos ¿Cómo te manejas con tus hijos? No, bueno El mayor de 28 Y en Madrid El mayor de 28 en Madrid Le pregunto todos los días que hay Y la de 23 en Holanda Tenía fiebre Tenía tos y no fiebre Y ahí empecé a llamarla cada cuatro horas Hasta que al final fue Y con dos ropas más ¿Por qué? Están en Europa Entonces No, ya no tiene todo Ya nos calmamos Digo, porque ahora vamos a ponernos a hablar Obviamente de las medidas de prevención La decisión de la Capital Federal Vamos a ver qué pasa en Provincia de Buenos Aires Pero esto como que te enfrenta Sobre todo los que tenemos unos cuantos años A la posibilidad de la finitud de la existencia Tengo un capítulo mental absolutamente irresponsable Yo me fui de El Cairo Que estaba de vacaciones Diez días antes de la explosión de la Revolución Y mi primer comentario fue Puta, llegó diez días después Y mi mujer me dijo Pero nene, si hubieras estado ahí No salías de Egipto por dos, tres meses Porque fue un caos No, a mí lo único que me importaba Es que yo no había podido estar en la Plaza Tertir Pero entré No, no, no me ha dado No, no, por eso es un gran sentido de responsabilidad Entré que sea la pregunta existencial que le estoy haciendo Esto, ¿le da miedo morirse? No, en el 2001 Si me sigue con esto No, es que en el 2001 Me fue también de los chicos, ¿no? Yo tengo chicas más chiquitas No sé si soy la que tiene chicas más chiquitas Bueno, Valentín es un poco más grande Nueve y doce Y la de doce La verdad que lo están viviendo con mucho miedo Con mucho miedo Angustia Y mucha angustia Ayer estaba en el colegio Estaba estudiando Y además empezó primer año O sea, que toda una revolución Y entraban a las aulas a sacar chicos ¿Cómo que entran a las aulas? ¿En qué marco? En las aulas del colegio No voy a decir cuál es el colegio En el marco de que descubrieron Que chicos que decían O padres que habían dicho Que habían vuelto Miren qué loco esto, ¿no? Padres que habían dicho Hablamos de la responsabilidad, ¿no? Bueno Padres que dijeron Yo volví el primero de marzo Y cuando están haciendo la charla Con los chicos Que se están presentando Un chico dice Yo volví hace tres días Llegué de Nueva York Italia Londres Se informan Las maestras Las profesoras Informan Las autoridades Las autoridades confrontan Los padres En verdad Un señor Usted acá En la famosa declaración jurada Me dijo que llegó No sé El 2 de febrero Y su hijo Acaba de contarle alegremente A los amiguitos Que llegó hace tres días Cuando No, es que Bueno, llegamos hace tres días Pero entraban Las, este Los auxiliares A las aulas Sacaron 20 chicos Del colegio allá Y eso a un chico Lo trauma Claro Pero mi hija más grande Yo le trataba De explicar Mamá Tengo coronavirus Hay 20 chicos Alguno me tuvo que haber contagiado No, no tenés Y tampoco pasa nada Con los chicos Pero es violenta Toda la situación Porque lo manejaron tan mal Que tenés que llegar a esto Agarrar a un pibe ¿Sabes lo de estar en un aula Y que agarran a un pibe Y te lo saques? Los padres lo manejaron Perdón Ocultar Perdón Porque el pobre pregunta Y nunca le preguntamos a él ¿Y vos? Yo, yo soy un hipocondríaco De libros Yo tengo título Habitante de hipocondríaco No, a mí, por ejemplo Me das un ibuprofeno No, me pasan Me das un ibuprofeno Y leo el prospecto Dice Puede presentar Leve meteorismo Yo ya tengo gases Antes de tomarlo Antes de tomarlo Antes de tomarlo Todo O sea Mis médicos ya me conocen Y cuando por ahí Voy a visitar a algún especialista Por algún tema No le digan Que por ejemplo Te voy a hacer una tomografía Viste Puede tener un leve ardor Yo llamo a Crescente En ese instante Que venga con los bomberos Bueno, cuando nos vacunaron El año pasado La contraindicación Un poquitito de temperatura Al instante Te levanto fiebre Tengo fiebre Tengo fiebre Tengo fiebre Aparte La pobre enfermera No adivina El doctor Capullo Te va a doler levemente El tríceps Yo te en desgarro Ya me adormeto Automáticamente Te pega mal Te pega mal Todo lo que está pasando Sí, me pega mal Me pega mal Pero no es la población de riesgo No, ¿sabes qué es lo que me provoca? Primero la fragilidad A mí la gente grande Y los niños Me sensibilizan particularmente Entonces ayer hablaba Con amigas de mi vieja Mi madre hoy tendría Era el 36, 84 Y había como un enorme temor Y esta cosa de Me parece que la información Va llegando La infoxicación También complica ¿Y tu tía que vive en Italia? Mi tía afortunadamente también Vive la mitad acá en Salta Y la mitad en Italia Está allá en Italia ahora Está acá Ah, está acá Bueno, yo quisiera remarcar La trayectoria de la enfermedad De lo que se sabe en el mundo Y es que transita Bien, favorablemente En niños y en jóvenes Y afecta especialmente A la población de adultos mayores Es decir La evaluación que se está haciendo hoy En análisis Es que circulan jóvenes Y mata a los viejos Yo estoy preocupada Con la gente mayor Exacto Pero ayer doctor López Hice un cuadro Que me parece interesante Universo de 100 personas Que se enferman Que contraen la enfermedad 80 se soluciona Sin ningún tipo de problemas 5% tiene alta letalidad Que son las personas mayores De 65 años Y hay un 15% Entre los 50 Y más allá Que hay que ver Cómo evolucionan Teniendo en cuenta Las patologías de base Pero 8 de cada 10 Evolucionan De ahí lo de Merkel Diciendo Entre el 60 y el 70% De los alemanes Va a tener coronavirus En sentido Que se van a contagiar Va a ser altamente Que sean asintomáticos Que nunca se enteran Y la van a pasar bien Claro, digo Siempre lo estamos diciendo Con la prevención Insisto Lo cito a López Porque me parece El doctor Eduardo López Que mejor explica Porque dijo algo genial Lo que sabemos hasta ahora No hay ninguna explicación De por qué los niños De 0 a 9 Contraen No desarrollan Pero contagian Cuando esto arrancó Arrancó en Argentina Mediáticamente Hace 15 días En serio Porque al principio Era en cuantagotas Yo le pregunté a López Un día López ¿Por qué tanta preocupación? Porque no sabemos nada Claro De ahí venía El eje punitivista Porque no saben Pero de ahí venía El eje punitivista Mangel no pareció Que reclamamos Ante la duda Sobre actuales medidas Pero terminamos teniendo razón Mirá si lo hubiesen hecho antes Pero digo No sabes la información No sabes cómo Cómo se desarrolla Yo quiero decir algo Que por supuesto Me van a sacar de contexto Y va a caer mal Y por eso lo digo He notado cierto ¿Engritamiento es la palabra? Sí Con el tema En el sentido Que si llegás a criticar Algo del gobierno En la materia No sos democrático No sos argentino Defendés a Macri A ver chicos Asuman que Ginés No ha tenido Una actuación brillante Al punto tal Que lo tienen escondido El coronavirus Es macrismo Para desestabilizar Al albertismo Dice el kirchnerismo dogmático Yo quería darle una información Al kirchnerismo dogmático Un comentario Proístico No contagia Contagia la saliva Preocúpense Por ver Que hacemos con la saliva No con lo que dicen Los periodistas Estuve muy bien Estuve bien No, no Se lo estás diciendo En la propia jeta De la cara Porque la verdad No No Quiero decirle A los fanáticos Lo voy a hacer de vuelta Por favor A los fanáticos Quiero decir Que los comentarios Periodísticos No contagian Contagia la saliva Muy bien Grande Un aplauso Grande Luis Quiero sumar Algunos datos Respecto a lo que estaban hablando Y estoy chequeando Los teatros Estoy hablando Con uno de los empresarios Teatrales Más importantes del país Que me dice Todo bien Hoy va a haber una reunión Con Adet Que es la cámara De los empresarios Teatrales Nos van a pedir seguramente Que haya una butaca De por medio Como decía Doman Y dice Pero Y el subte Y el colectivo Nos piden a nosotros eso En Paraguay Y no podés subirte A un colectivo Que está repleto Está bien Pero acá De eso no se habló Acá yo todavía Lo que estoy notando Es que estamos viendo Lo que está pasando Por televisión En Europa En Estados Unidos Y tratamos nosotros De ir haciendo Lo que podemos sacar Pero acá todavía Nosotros No, no A ver El mundo privado Y los medios de comunicación Vamos adelante Del gobierno Totalmente El gobierno Ayer creo que ya llegó Empató Con la declaración De Alberto Con la reunión Del martes Por ejemplo Ayer se juntó El secretario Y el ministro De transporte Para coordinar Lo de Ezeiza Ayer Cuando eso Tiene que haber sido Hace dos o tres semanas Dicho se le pasa Nos enteramos recién De casualidad Que en Ezeiza Apareció El termón Lo escuché con Martín Yo me enteré Con Martín Rojas Pero Carlos Burgueño Por ahí nos puede Clarificar un toque más En un contexto De una gravísima Crisis económica Hay que decidir Parar todo Es verdad Hay que decidirlo Sí Como en casi todas Las decisiones Vos afectas algo O sea Esto nos revienta Entonces hay que tomar La decisión Por eso estoy diciendo Yo que aparte De lo sanitario Está lo económico Que es de una magnitud Para países como el nuestro Que veníamos mal Muy profundo No es muy profundo Yo veo a Italia Que tiene hospitales Que están totalmente Colapsados Porque Italia colapsó Italia ya no atiende Es el ejemplo De lo que no hay que hacer Pero ya tú Lo que digo Que no nos puede pasar Pero nosotros ya venimos Con hospitales colapsados Hace años Y tenés Italia Y tenés Corea del Sur Y tenés Corea del Sur Italia en lo que no Corea del Sur lo que sí Pero ¿Sabés lo que hizo Corea del Sur? Que en un edificio Hay uno Testea en todo el edificio Pero está sintomático Y hubo un compromiso cívico Yo sabés que es una obsesión Mía Por ejemplo Los comuneros de la ciudad de Buenos Aires ¿No deberían participar De alguna manera En la prevención En la ayuda En la asistencia A los viejos? Ya vos sabés que estoy obsesionado Con los comuneros Pues no sé Pero no sé Para qué cuernos están Que alguien me dé una explicación Para qué sirve ¿Vos tenés un problema Con los comuneros? ¿Cómo? Tenés un problema Con los comuneros No, tengo un problema Con una gran institución Que es la descentralización La democracia La proximidad Estos son los comuneros En muchos otros países del mundo Las ciudades tan grandes Como Buenos Aires Se parten en distintas comunas Es imposible que un jefe Pueda gobernar toda la ciudad Ahora Dicho esto ¿Qué haces? Magui y yo queremos saber ¿Qué querés que hagan los comuneros? Dame un nombre de un comunero Corach Ay, pero todos nos conocemos Al hijo de Corach Qué vivo No, porque es la comuna de acá Es la 13 Dame un nombre de un comunero La comuna de Lue Huguito, sos de Capital, ¿no? Sí ¿Qué comuna sos? 14 Igual que el que se quedó Un nombre de un comunero Maxi, ¿qué comuna sos? Ni idea ¿Me entendés? Sí No sé ni para qué sirve Bueno Para esto podría servir Para dar una mano a los viajes Para difundir cómo se hace el tema Si estoy en... ¿Vos querés dejarle realmente Digamos el manejo de la crisis A los comuneros? Me parece que estás pidiendo un montón Después por ahí podemos decir Yo voy a hacer una pregunta de... Pregunta de fila, viste Esperando el ascensor ¿Por qué se tardan tanto En el gobierno nacional Con los decretos? No, este tiene una explicación No, este tiene una explicación ¿Por qué el atraso? Este tiene una explicación La letra chica es muy compleja Porque vos En este decreto en particular Tiene tres cuestiones importantes La primera es el punitivismo Es decir Señores, ustedes van a propagar Una epidemia Con el resuelto Adrede O si van a ir en contra De lo que dice un funcionario Van a tener una pena Fácil No, no es tan fácil De ver cómo eso se implementa No es tan fácil De ver cómo eso se implementa Por otro lado Tenías el tema también De la regulación de los precios Cómo lo haces Y después tenés el gran tema De la gente que llega afuera Y que se tiene que autocuartelar Vamos a tener que inventar otra palabra Porque esa está mal Autocuar 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 Y tampoco es cuarentena Porque son 15 días No, pero la cuarentena Es un periodo No 40 días No 40 días Son estos 15 días Que tenés que estar en tu casa Para los argentinos Que vivían del exterior Pero qué pasa con los Con los turistas Había cuestiones De la letra fina Que estaba estudiando Vilma Ibarra En la Secretaría Legal y Técnica Que por eso no permitía Que ayer Una vez tomada la decisión Tarde, insisto Pudiesen saber Cómo poner la letra chica Para que después No vayan a Impugnar Lo que es el decreto Yo creo Me coincido En las tres lecturas Que hiciste del tema Las tres partes Ahora También tiene que ver Con que Gobernar es dialogar Pero dialogar es gobernar Digo No puede una cosa Estar por encima de la otra Y a veces gobernando Cometés errores Gobernar es dialogar No mierda A qué voy con esto A mí me parece Que en este gobierno Dialogar está por encima De gobernar Porque lo importante Es la salud No es la salud Es la cerveza Y lo esencial Es invisible a los ojos Pero no al corazón Y en casa Cuchillo de palo Muy bien Y cría Mami te explico Por qué dije esto Cuántos pares son tres botas No lo entiendo Me lo explica Porque la cuarta del par Te quedó en el tuje Cuando te pegaron Me parece muy forzado ¿Qué quiere decir? Cuántos pares son tres botas Te metieron una Es eso ¿Qué quiere decir? Yo lo entendí al revés Cuántas botas son tres pares Voy de vuelta con esto Me parece que el gobierno En el tema de Escuchamos a todo el mundo Hablamos con todo el mundo Y dialogamos con todo el mundo Se nos van los minutos En todos los temas Hay que Bueno, a veces te equivocás Pero forma parte de gobernar Bueno, nos vamos todos Espera, necesito dejarle Una duda a Domani Nos vamos De los dichos populares El que calla Otorga Y después Como yo sigo italiano En mi casa decía Qui non parla non dice niente El que no habla No dice nada El que calla Otorga o no dice nada Otorga Otorga Sí, re otorga Otorga No dice nada Otorga Otorga El que se calla No dice nada No tiene nada No tiene nada que decir Ven que la sabiduría popular Nosotros te contestamos Con lógica mediática No, habla En la lógica mediática Porque el mundo político Económico Y social Está Desde hace años Esto es otro debate Bajo la lógica Del mundo del espectáculo Bueno, pero yo le hago Por ejemplo a Mangel En el mundo del espectáculo El que calla otorga ¿Estás enamorada de Mangel? ¿Ves? No sabemos No, no 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 Además, un dato más Nosotros vivimos Aclaremos esto también Nosotros vivimos De sacar de contexto ¿Viste vivimos? De sacar de contexto Claro Vivimos de sacar de contexto Vivimos de tergiversar Lo que se dijo Vivimos de darle una lectura Que no dijo el entrevistado Cuando justamente No contestó algo No No Igual en este contexto Perdón Que sea En paréntesis En este contexto De crisis Tenemos que ser mucho más responsables No Y acá diera lo que Usted diría No Yo diría que somos bastante responsables No lo sé Yo te diría que el coronavirus No, en coronavirus Te diría que Vamos adelante Inclusivo en coronavirus Vamos un poquito Un pasito Bueno, perdón Ustedes dos Lograron Perdón Ustedes dos lograron Parte del decreto Yo estoy convencida Yo el tema Los adultos mayores No, bueno Periodistas Me temo presión Me lo dijo Perdón Me lo dijo El infectólogo Que estuvo con vos anoche López Me lo empezó Que en la reunión del martes ¿Saben por qué fue la reunión del martes Que estuvieron todos? Porque habían visto a todos en televisión Por eso hay que dormir bien Bueno Exactamente Mira, acá me dicen que en España Están repartiendo Las radios En las principales cadenas Las fundas para los micrófonos Individuales Cada uno tiene la suya Así que mirá que bueno Ahí se lleva su funda El infantino fue un pionero Lo chequeamos Lo chequeamos Gracias Santiago Necesitamos una funda Para cada uno de los micrófonos Lo chequeamos Lo chequeamos Estamos chequeando Durante este mes de marzo Belmo está realizando Una acción de responsabilidad Social Que leen Que leen